Acá se la lleva Vecino, falló Ferreira, que hizo un quite providencial, la perdió después. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! Se ponen de pie, aplaudan muchachos, rompanse las manos. Golazo de Gara Medina, la quiso meter ahí, sí, sí, sí. La jugada pería, remate, cruzado, pero los genios son impredecibles. Él pensó, si la tira el segundo palo, le arda, tiene más chances. Ahora el primero lo deja parado. Y así sucedió, ¡Golazo de Liverpool! Alan Medina, el número 10, cómo juega Liverpool, entusiasma, contagia. Es una explosión de fútbol, te rompe los ojos y te rompe el arco. Alan Medina, exactamente a los 15 minutos, dice que Liverpool gana, bien, 1 a 0. Este pibe juega un montón, a veces es intermitente, siempre lo digo. No tiene un partido redondo, pero cuando aparece, aparece. Hoy está jugando más en forma compacta, está participando mucho más. Joder extraordinario, diferente, Medina. ¡Qué golazo que mete! Porque al lado le tapaba bien el primer palo. Liverpool era mucho más, se lo decía Fernando. Lo ratificamos cada vez que podíamos hablar. Mucho más que este equipo del Deportivo, agazapado, esperando algún contrarolpe que nunca encontró. Liverpool ya había tenido 3, 4 llegadas. Acá define Medina, no con gran precisión, pero con calidad. No pudo Lerda, se le metió la pelota, gana Liverpool. Está bien que gane Liverpool hasta ahora. Habitat, hacemos la vida más fácil. Toda la picardía del... A ver, con esta se viene Medina, cierra Ferreira. Es gol de vecino, gol de vecino. Escapó, lo adornó mucho, lo tiene Martirena. Tiró, gol, gol, gol de Liverpool. Harto merecido. Súper, que te recontra merecido este segundo gol de Liverpool. Lo decía Nelson en cara a intervención. Lo decía hacer gol. Tiene que estar ganando por un gol más, por lo menos. Y llegó Martirena, destacado por Fogliatti, por su llegada, por su presencia, por su velocidad. No se apuró, parecía un delantero en el área. Vecino la hizo muy larga. Le fue escapando al arco, se fue abriendo, perdiendo posibilidades. Pero en el último instante de lucidez la tocó hacia atrás. La llegada de Martirena que la puso donde él quiso. Miró ese lugar y la tocó abriendo el pie derecho para anotar el segundo gol. Se rompen las manos. Las gargantas en ronquecías de los hinchas de Liverpool aplaudiendo. Y gritando por el equipo de la cuchilla en las postrimerías del juego. Ya en tiempo de descuento había dado uno, Burgos. Llegó el segundo de Liverpool. Liverpool 2, deportivo 0. Un golazo de este chico Martirena. Otro dotado de grandes condiciones técnicas. No estuve esa tarde, pero vi tantas fotos y tantos documentos que voy a recrear algo. Martirena hizo el gol de Guilla del 50. La metió entre el palo y el arquero. En ese palo, como la metió en Malacaná, al cine de Cedrado Guilla. Ahí la metió Martirena. Entre el palo y el arquero. Le pegó con una fineza, con una calidad. Cuando el arquero esperaba un remate fuerte. Cuando esperaba un centro atrás, la metió entre el palo y el arquero. Un golazo. Ahora sí justifica lo que fue el trámite del primer tiempo. Este partido está liquidado. Salvo que pase algo. Que salga el sol. Que vuelva la niebla. Este partido está liquidado hace rato. Liverpool lo gana jugando muy bien esta mañana. Ojalá esto sea consecuencia de algo que se pueda repetir. Que se siga dando. Ha encajado este equipo de Liverpool. Tiene buen funcionamiento. Tiene cosas importantes. Cambios de frente. Jugadores con buena técnica. Se está creando un funcionamiento colectivo más que interesante. Claro. El dinero manda. Y se empieza a desarmar muchas veces un plantel. Ojalá lo pueda mantener el mayor tiempo posible Liverpool. Para beneficio de los que vemos el fútbol cada fin de semana. Qué bien que ha jugado este primer tiempo. Ha superado abiertamente a su rival. Con un golazo despide la primera parte. Pero un golazo que me hizo acordar a Guilla. El gol del 50. Hábitat vacío en la vida más fácil. Y enseguida. Que exactamente a los 16 minutos y medio. Está ganando Liverpool 2 a 0 en Belvedere. Con goles convertidos. El primero de ellos por Alan Medina. Y el segundo cuando se terminaba el primer tiempo por Gastón Martirena. De esa forma. Liverpool gana 2 a 0. Saca una ventaja muy buena en este juego. Se ubica en el primer lugar de la Serie A. Del torneo intermedio. Y va a ser difícil que lo puedan desbancar. Juegan esta tarde. Dos de los equipos que lo pueden alcanzar. A nivel de puntos. Estamos hablando de Wander que enfrenta a Rentistas. Y de Alvio que enfrenta a Peñarol en el Zarol. Estará Goño. Estará Bardaquiar esta tarde. A las 3. Más tarde desde el Viera. Tresante. Acá tirá. Borges. Gol. Gol. Gol del Depor. Goleador y pico. Recién preguntaba a Foliatti. ¿Qué pasa? ¿Por qué no juega Borges? Atado. Con un pie atado a una mano. Juega este hombre de titular. Paladino no le daba el crédito. Se lo dio. Hizo una jugada a los goleadores. Tirado Liverpool. Llegó mano a mano. Dejó pasar a su marcador. Y después cuando el arquero Saliares favorito la tocó. Sin ningún inconveniente. Sobre el arco desguardecido. Para descontar en el juego. Esto no está cerrado ni mucho menos. 17 minutos. Segundo tiempo. Enzo Borges. El goleador. Descuenta para Maldonado. Gana Liverpool. Pero 2 a 1. Querido Foliatti. Pero ¿cómo es que este hombre no juega? Pero ¿cómo es que este hombre no puede ser titular en este equipo del Deportivo Maldonado? Gran pase. En la precisión. Se lo dejan habilitado solo contra los salueros de Liverpool. Y bueno. Encuentra Deportivo Maldonado el descuento. Este partido lo tenía ganado Liverpool. En el primer tiempo. Dos goles de diferencia que marcaban lo que había sido el trámite. Apareció distendido Liverpool para el segundo tiempo. No es el mismo de la primera etapa. Reciente lo dije. Deportivo Maldonado. Que ha crecido desde el punto de vista anímico. En lo futbolístico no le sobra demasiado. Tal vez que Ángel Rodríguez toma más la zona central ahora. Y se arrima más. Y tiene este Borges. Que es un azote. Se pone 1-2 Deportivo. En un partido que hace unos minutos tenía absolutamente perdido. Porque el Liverpool era muy superior. El Liverpool que no repite. Porque parecería que segundas partes no fueron. Como dice la frase. Habitat. Así va la vida. Más fácil. Para crecer. Bueno, guarda con este. Eso se podrá dar, Matías. Vos que la tenés clara. Ahora me contás. La pelota de Figuerelo. Figuerelo la mete en el área. Le quedó para el gol. Va Figuerelo. Engancha. Tapó Lerda. Tapó Lerda. Penal, cobrón. No. Del arquero penal. No. 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 Un disparate. De frente. El arquero está con sus manos esperando la pelota. No hubo tackle. No hubo zancadilla. No hubo nada. Cayó Jorge de Liverpool porque no podía pasar por encima del jugador de conjunto del Deportivo. Para mí es un error gravísimo. Que no me extraña de este árbitro burgo. ¿Cómo lo viste, Foligate? Bueno, yo lo vi medio parecido. Pero para mí no lo cubra con el arquero por lo de Lerda. Lo cubra por lo anterior. Porque hay un toquecito, Figuerelo, cuando lo quiere acomodar por el medio. Pero tampoco me da la sensación de penal. No perdió la estabilidad. Siguió con la pelota. Después cuando se enfrenta a Lerda, choca. Está el barde por medio. Le estará lanzando al comandante a ver qué dicen, si coinciden. Yo tampoco vi penal. Pero bueno, está también nuestro bar personal, el que tenemos en Cerrito. Claro. Matías, ¿cómo se vio? ¿Qué dice el replay? Mirá, Nando, yo creo que lo que ve Burgos, que es lo que vi yo en tiempo real, es que Lerda va con las dos piernas hacia adelante. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí. Bueno. El VAR estará mostrando con una de sus cámaras. Entra en acción. Fíjate qué suerte tuvimos. A los 47 y medio. Hay penal para Liverpool. Ese es el hecho objetivo. Después podemos discutir si fue o no fue. Para nosotros no fue, para mí en lo personal pienso que no fue falta. Cobró penal. Liverpool puede asegurar esta victoria allá. 48 minutos casi de 49 que ha dado Burgos. ¿Quién patea el penal? ¿Olivero? No, no. Es el número 17. Soria. Soria. ¿Cómo se llama este pibe? Nahuel. Nahuel Soria. Este pibe también es de la formativa, ¿no? Es de la formativa aérea, el bolsé. Nahuel Soria va a rematar. Detrás de la escenografía muestra a todos los hinchas de Liverpool. La barra bullanguera. Los redoblantes, los bombos, toda la algarabía. Calle, Julián Laguna, el arco. Donde se va a ejecutar el penal. Le va a pegar a Nahuel Soria. Número 17. ¿Se ejecutará el penal? ¿Qué me dice? ¿Se ejecutará el penal? Bueno, la del otro día fue fantástica en el Capurro. Cuando el goleador de Wonders iba a rematar y le cortaron el chorro ahí. Increíble. Bueno, a ver. Nando. Sí, decime. Si lo hace Soria, será su primer gol en primera edición. ¿Qué te parece? Además sirve para asegurar este juego. Porque un minutito más, por lo menos, va a dar después de este penal el árbitro del partido, el señor Burgos. Le pregunto a Matías y a Gustavo. ¿Está en la revisación del barco? Sí, siempre. Siempre se está revisando. Hasta que el árbitro... No, no. Porque acá no sabemos nada. Parecería que va a ejecutar. Como que ya le dijeron que tiren, ¿no más? No, no. Se está revisando mientras Burgos acomoda a la gente. Acaba de terminar el chequeo. Va al penal. Va al penal. Señores, se constata, se confirma que fue penal al decir de Burgos. Lo puede refrendar a través del bar. Penal de Nahuel Soria. El pibe con el primer gol con la camiseta de Liverpool. A ver. Llega con la derecha. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Nahuel Soria. Un remate cruzado de la base del palo derecho hacia la izquierda. No va a salir en la foto, Lerda. Amigos oyentes de Oriental. Casi a los 50 minutos de un gran partido esta mañana. Liverpool encuentra el gol que le va a dar el triunfo. Ganaba 2 a 1. Ahora marca el tercero a través de este penal dudoso, pero que aparentemente confirma a través del bar. Llegó el tanto del Botija Soria, de la cantera de Liverpool, haciendo el primer gol con la camiseta de los negros de Belvedere. La verdad que Liverpool jugó un primer tiempo formidable. Pero en el segundo tiempo quedó en el debe. Le portió un al donado. Le plantó cara. Se le puso realmente muy peligroso. Y llegó a este penal para desatar el nulo. Va a ganar Liverpool. Va a quedar primero. Seguramente sea el finalista de este grupo de la Copa Intermedio. Gol de Liverpool de penal del club de Soria. Ganó Liverpool. 3 a 1 aquí en Belvedere. Gran disparo de Soria. Otro de los chicos que viene de abajo de este Liverpool. Uno empieza a observar cuánto vienen. Había que tener la tranquilidad necesaria para meter ese gol. Porque además era el definitivo para el partido, para el resultado del 2-1. Aunque para mí lo ganó Liverpool en el primer tiempo. Pero el 2-1 lo tenía corto al partido. Y estaba en la posibilidad del penal. Qué bien le pegó Soria. Le pegó con todo y además la cambió de palo. Y como dijo querido Fernando. Lerda no va a salir en la foto. Porque no estaba en la foto. Fue al otro lado de la pelota. Realmente un golazo de penal. Para que Liverpool reafirme lo que debió reafirmar antes. El segundo tiempo fue diferente al primero. Creció en algo deportivo pero lo dejó crecer Liverpool. Liverpool no repitió para nada lo que hizo en 45 minutos iniciales. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida 12 para crecer. Bueno.